Muy buenos días, vámonos a la información de los espectáculos. Desgraciadamente el día de ayer me confirmaron que sí, Daniel Bisoño está grave de salud. Se encuentra en terapia intensiva por un choque séptico. Al parecer, pues es problema de la vesícula, que tiene una piedra en la vesícula, que llegó con problemas respiratorios ya al hospital. Y sí, en terapia intensiva. Se los puedo confirmar, el último reporte que yo tengo del hospital fue a las 6.20 de la tarde, donde me dicen que está grave. Así que bueno, una oración para un compañero, para alguien que ha estado en nuestros hogares, como conductor que ha entrado a nuestros hogares, si le cae bien, si le cae mal, eso no importa. Es un ser humano que queremos que salga adelante por su hija, por él, que su estado de salud esté bien. A pesar de que en su empresa le esté negando, a pesar de que en su empresa estén diciendo que está de vacaciones, eso no es verdad. Yo les puedo confirmar que Daniel Bisoño, desgraciadamente, sí está en terapia intensiva por este choque séptico. Que es un choque séptico cuando un órgano ya no te funciona y tiene alguna infección, y esa infección te puede agravar todo el organismo. Es lo que me explica los doctores que están atendiendo a Daniel Bisoño. Esperemos que salga pronto de esta Daniel Bisoño. Una oración para él.